En recuerdo de Nezahualcoyotl, Marco Antonio Campos. Tercera parte. Techochumoc repartió las ocho partes del señorío de Texcoco entre sí y sus aliados e impuso duros tributos a los vencidos. En Texcoco designó a dos gobernadores, uno para los descendientes chichimecas, el otro para los descendientes toltecas. En esos años de persecución, Nezahualcoyotl tuvo tres hijos, Tlecayotl, Tliliuiquitepetl y Tlagüixolotl. Era el año cinco caña. Yo era todavía un niño. Fue entonces que lo conocí. Cuando llegó a casa de Kuitlixcatl, hermano de mi padre, Koyowa, Wawatsin, Shikokonantzin y los demás servidores venían en disfraz. Me impresionó verlos tan cerca. Había en su rostro un agreserte rigor y una fuerza grande y a la vez todo el sufrimiento acumulado. Yo miraba todo sin poder razonar. Disfrazados, asistieron a la ceremonia en honor a Texcatipocla. Encabezados por su hermanastro, Yanka Wiltsin, los usurpadores prescindían la ceremonia. Muy lejos estaba aún de ser el complejo ritual en el que se convirtió con el tiempo. Algún día me acompañarás también, me dijo. Esa tarde, en casa de mi tío, Nezahualco Yotzin estaba muy triste. Se lamentaba. ¿Acaso nunca recuperaría, señorío? No sé qué es ya vivir entre la gente. No sé lo que es la vida ni alegría. Quizá fuera mejor irse a la región de los desencarnados. Podría encontrar a mi padre y a mi abuelo. Pero, ¿estarán allá? Esa fue la primera imagen vívida que tuve de él. Quizá también fue la vez que lo vi más desamparado. Cuando lo vi después en los años, en circunstancias desoladoras. Pestes y sequías. En la muerte de su hijo legítimo. En crisis religiosas por deber sacrificar a tantos y tantos cautivos. Solo existía una diferencia fundamental. Él estaba arriba o muy arriba. Y no abajo o en el abismo. Coyogua, quien lo conocía bien, dijo. Es una crisis pasajera. Tiene brazos de león. Y era cierto. Y era cierto, sin duda. Cuando Alcomitlínez Agualcoyotl caía en crisis hondas. Solía reprocharle al dador de vida su condición menesterosa. Y lamentarse de su destino. De la ciudad perdida. Del linaje roto. De las amistades ingratas. Pero después, como fuego que se proponga en la hierba. Se alzaba y arrastraba con todo lo que se le ponía a su paso. Lo acompañaba ya en su incierto peregrinaje. Porque las tías de Agualcoyotlínez Agualcoyotl... Y además, añádale a esto, bajo el cuidado nuestro en la ciudad, no os hará emprender a acción alguna. Le dieron también una cantidad enorme de joyas y piedras finas. Sé noble, sé magnánimo. A regañadientes, techochomoc aceptó. Solo por ustedes, hermanas mías. Pero Nesahualcóyotl no debe salir de la zona de México, Tenochtitlán y Tlatelolco. Cuando el mensajero llegó a Payohuatl, ya sabíamos la noticia.